Venga Rubén, ¿qué me vas a explicar? 1 más 1, 2 2 más 2 ¿Qué estás tocándolo? 2 más 2, 4 3 más 3, 6 4 más 4, 8 Más alto, habla más alto, venga 4 más 4, 8 5 más 5, 10 6 más 6, 12 7 7 más 7, 14 8 más 8, 16 Muy bien, sigue, 9 9 más 9, 18 Y 10 Y 10, 20 Oye, excelente Excelente, estupendo, muy bien La suma doble Sin equivocarse, ¿verdad?